Con excelente trabajo monticular de Yanilis Rivera, acompañado de una buena ofensiva, Cuba cayó ante Puerto Rico con una notación final de 15 carreras por 5, creando así la posibilidad de un triple empate en la primera Copa de Béisbol para Mujeres, que este viernes finalice en República Dominicana. Es un juego que desde el inicio salieron, el equipo de Puerto Rico salió antes de las carreras y nos fabricó las carreras y ahí nos supimos fabricar nosotros y dio el traste en la victoria, la derrota y para ello la victoria. El picheo fue una debilidad de esta derrota. Sí, no funcionó bien hoy, el picheo no funcionó bien y esperamos superar esos errores que se cometieron. Nosotros siempre salimos al terreno a divertirnos, hoy no salieron las cosas, no salieron como tenían que salir y yo trate la derrota, pero para nada estamos amilanados, nosotros nunca nos amilanamos. Nosotros siempre salimos con el corazón en el terreno y dejamos la piel ahí en el terreno y ellas saben crecerse y defender la bandera cubana. Puerto Rico fue superior en todos los órdenes en medio de un juego que para las boricuas fue su final en la Copa de Béisbol con escenario principal, el terreno de las fuerzas aéreas al este de la capital dominicana. Estamos bien contentos, nuestras muchachas han trabajado duro para venir a este torneo y ya están bien entusiasmadas. Este viernes, última fecha de la Copa Femenina de Béisbol con sede en la Bella Quisqueya, las caribeñas se enfrentarán a las dominicanas en un partido crucial, pues de ganar a la isla del Verde Caimán, se coronarían como campeonas del evento y de ser las anfitrionas, entonces habría un triple empate y el equipo campeón se determina vía técnica por el TQB. Cae Cuba frente a Puerto Rico e irá mañana frente a Dominicana en un juego crucial durante la Copa de Béisbol Femenino en Santo Domingo, República Dominicana. Enrique Portuundo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.